En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bien, la Constitución Sacrosanctum Concilium fue promulgada por el Papa Pablo VI el 4 de diciembre de 1963. El Papa Juan XXIII había inaugurado el concilio el 11 de octubre de 1962, pero pues fue llamado a la eternidad después de una muy penosa enfermedad. Fue llamado a la eternidad en ese primer semestre de 1963, de modo que elegido Pablo VI en ese mismo año, le correspondió promulgar esta primera constitución. Como sabemos, el concilio emitió cuatro constituciones. La primera fue esta. Las otras tres fueron promulgadas en 1965, después de terminada la cuarta sesión del concilio. Esas otras tres constituciones son las que tienen que ver con la iglesia, que es Lumen Gentium. También la iglesia en el mundo moderno, que es Gaudium et Spes. Recordemos que había todo un grupo de obispos franceses que estaban muy interesados en que se discutiera, se conversara sobre ese tema. Y la otra constitución, que para mí es una de las joyas del concilio, es Dei Verbum, sobre la Sagrada Escritura. El hecho de que se haya promulgado en primer lugar Sacrosanctum Concilium muestra dos cosas. En primer lugar, la madurez del movimiento litúrgico, que lo hemos estudiado con cierto detalle en algunas de las clases pasadas. El movimiento litúrgico había adquirido ya una cierta madurez que había alcanzado a la sede apostólica, al sucesor de Pedro. Efectivamente, el Papa Pío XII, a través de dos encíclicas, Mistici Corporis y Mediator Dei, ya, digamos, daba cuenta de este movimiento litúrgico, sobre todo Mediator Dei. Y no se nos olvide que la reforma de la Semana Santa, tratando de unirla, conectarla de un modo más orgánico con las grandes tradiciones de los padres de la iglesia, esa reforma de la Semana Santa fue ya hecha por Pío XII. De manera que el movimiento litúrgico había alcanzado una madurez, ya se hacían congresos litúrgicos internacionales, y esa madurez de discusión se refleja en el hecho de que Sacrosanctum Concilium, la Constitución sobre la Liturgia, es la primera en promulgarse. Pero también este hecho nos está mostrando, digamos, la urgencia que había en ese sentido. En el texto mismo, se nota mucho esa urgencia cuando se empieza a hablar repetidamente de una palabra que también nosotros hemos mencionado mucho. Es la palabra participación. Me parece que esa palabra ocupa un lugar absolutamente central en la Constitución Sacrosanctum Concilium. Y si lo piensas bien, la palabra participación tiene que ver no solo con esta Constitución, sino con todas las constituciones del Concilio Vaticano II, e incluso me atrevo a decir, tiene que ver con el propósito mismo del Concilio. Recordemos que según la intención de San Juan XXIII, el Concilio lo que quería era ofrecer el tesoro de la fe y de la verdad y de la santidad que es propio de la Iglesia, podría ofrecerlo de un modo renovado, podríamos decir, de un modo más eficiente, de un modo más perfecto, más adaptado al mundo. Y cuando se habla de ese ofrecer lo que es tesoro de la Iglesia, indudablemente la palabra clave es participación. Participación, ¿qué significa? Quiere decir, bueno, literalmente, partem capere, es de donde viene participación, participatio. Otros dicen partem chepere. Entonces es tomar parte. La Iglesia quiere que la liturgia sea participación. Esto está en la línea de la intención del Concilio, es decir, que lo que está en la Iglesia pueda ser tomado por los fieles. Que ellos puedan tomar parte en lo que ofrece la Iglesia como propio porque lo ha recibido de Jesucristo. Esa es la urgencia. Podemos decir que este tema litúrgico es un tema que estaba ya en la urgencia de la Iglesia. Era urgente este servicio. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es mirar un poco, utilizo la terminología de Fray Fabián, vamos a mirar lo que es los ejes transversales. Entonces, desde nuestra primera clase sobre el movimiento litúrgico, nosotros definimos, nosotros mostramos que hay tres términos fundamentales que los podemos perfectamente llamar ejes transversales. Esos ejes transversales son comprensión, simplificación y edificación. Incluso hemos hecho una especie de imagen diciendo que esos tres términos forman como una especie de triángulo que fue buscado, deseado, anhelado desde el siglo XVIII. Entonces, tenemos comprensión, simplificación y edificación y esos tres términos quedan unificados por otro término que podemos llamar, que es el que completa como una especie de pirámide y que es el que podemos llamar la participación. Entonces, vamos a ver, eso es a lo que vamos a dedicar los siguientes minutos. Vamos a ver cómo aparecen esos ejes transversales, una vez más lo repito, comprensión, simplificación y edificación, cómo aparecen en Sacrosanctum Concilium. De modo que se puede decir muy bien que Sacrosanctum Concilium es la respuesta a ese anhelo, es la respuesta a ese deseo profundo que estaba en los fieles y en muchos sacerdotes desde aquella época, desde aquel tiempo. Tomamos el texto directamente de la página web del Vaticano, solo que aquí, pues obviamente, hacemos nuestros subrayados utilizando esta aplicación. Vamos a agrandar un poquito más la letra, que sea un poco más legible. En el proemio, estamos en el número uno, la Constitución tiene 130 números. El proemio, en el número uno, dice, Este Sacrosanctum Concilio se propone acrecentar de día en día entre los fieles la vida cristiana, adaptar mejor a las necesidades de nuestro tiempo, las instituciones que están sujetas a cambio. Y luego sigue diciendo otros objetivos del concilio. Entonces, fíjate, acrecentar de día en día entre los fieles la vida cristiana. ¿Qué quiere decir eso? Pues claramente lo que significa es, se quiere edificación. La vida cristiana debe crecer. Por otra parte, se dice, adaptar mejor a las necesidades de nuestro tiempo, las instituciones que están sujetas a cambio. ¿Qué quiere decir eso? Pues ya nos habla de alguna manera de simplificación, pero la palabra pues va a aparecer, va a aparecer también en otros momentos. Entonces, vamos a expresarla. Vamos a encontrar esos textos. Bueno, nos vamos únicamente con los subrayados que tengo aquí. La liturgia en el misterio de la iglesia. La liturgia, por cuyo medio se ejerce la obra de nuestra redención, sobre todo en el divino sacrificio de la Eucaristía, contribuye en sumo grado a que los fieles expresen en su vida y manifiesten a los demás el misterio de Cristo y la naturaleza auténtica de la verdadera iglesia. Este punto se llama edificación. Esto es edificación. Que los fieles expresen en su vida y manifiesten a los demás el misterio de Cristo y la naturaleza auténtica de la verdadera iglesia. Entonces, fíjate cuál es la relación entre la liturgia y la edificación. La liturgia dice, contribuye en sumo grado, contribuye en sumo grado. Entonces, hay un para qué, hay un propósito de la liturgia. Podemos decir que la liturgia no es un fin en sí misma, sino que hace que la vida de Cristo se realice más plenamente en la vida de los fieles. Luego se habla sobre los ritos. Es un tema, pues, muy interesante. Es un tema apasionante. Pero por ahora lo dejamos de esa manera. La obra de la salvación se realiza en Cristo. Entonces, nos dice... Vamos a agrandar aquí un poquillo. Esto nos puede ayudar. En el número 7 nos dice, para realizar una obra tan grande... A ver, vamos para aquí el número 7. Para realizar una obra tan grande... Cristo está siempre presente en su iglesia, sobre todo en la acción litúrgica. Esa primera parte de este documento es realmente muy bella porque es toda la parte cristológica y soteriológica. El énfasis que trae Sacrosanctum Concilium es que cuando nosotros realizamos la liturgia, no estamos simplemente en una acción nuestra, sino que es acción de Cristo, acción de Cristo y de su iglesia. Y por consiguiente, lo que sucede en la liturgia nos une a Cristo y desde esa unión hace fecunda toda la vida de la iglesia. Cristo está siempre presente en su iglesia, sobre todo en la acción litúrgica. Luego avanzamos y nos encontramos en el número 9. La sagrada liturgia no agota toda la actividad de la iglesia, pues para que los hombres puedan llegar a la liturgia, es necesario que antes sean llamados a la fe y a la conversión. Yo creo que ese es un elemento muy interesante porque nos va a mostrar el vínculo que hay entre la vida litúrgica y los demás aspectos de la vida de la iglesia, concretamente lo que significa la evangelización. La evangelización y la liturgia. Observa la hermosa relación que tienen estas dos actividades de la iglesia. Por una parte tenemos que en la evangelización se prepara el camino para la liturgia. ¿En qué sentido? Pues en lo que leemos en el texto. Antes de que la gente celebre a Cristo, pues tiene que saber quién es Cristo. Antes de que la gente celebre a Cristo, tiene que haber puesto su fe en Jesucristo. Y esa fe profunda, esa fe que se le da a Cristo, esa es la que nosotros recibimos de la evangelización. Sin evangelización, pues no puede hablarse propiamente de una verdadera liturgia. Si las personas no están evangelizadas, no saben a qué van a la liturgia. Y yo creo que esto lo hemos visto. A mí, por ejemplo, pues me ha tocado en algunas ocasiones me ha tocado participar, bueno, presidir celebraciones de matrimonio, digamos. Es terriblemente frustrante cuando uno se da cuenta que la gente no sabe lo que está haciendo. Es decir, ha faltado la evangelización y por consiguiente, pues están completamente desubicados dentro de la celebración litúrgica. Entonces, la evangelización conduce hacia la liturgia. No solamente conduce cronológicamente hacia la liturgia, sino que también conduce, podríamos decir, esencialmente hacia la liturgia. ¿En qué sentido? En el sentido de que conocer a Jesucristo y proclamar a Jesucristo como Señor de mi vida, pues es el término lógico de la evangelización. La evangelización tiene que llevarme a eso, a que yo proclame a Jesucristo como Señor de mi vida. Pero vayamos más allá. Cristo no es solamente el Señor de mi vida, sino que se puede decir, ese Cristo en el que yo creo es el mismo Cristo en el que tú crees. Hemos bebido de la misma fuente. Por consiguiente, yo no celebro mi Cristo. Tú no celebras tú Cristo, sino que nosotros celebramos a Cristo. Y en el momento en el que decimos nosotros celebramos, ya estamos hablando de liturgia. Ya eso es liturgia. Entonces, la evangelización es requisito de la liturgia y a la vez la evangelización conduce, la recta evangelización conduce necesariamente hacia la liturgia. Pero de otra parte, esa es la relación que va de la evangelización hacia la liturgia. Pero ahora viene la otra parte. Si en la liturgia tenemos el contacto más perfecto, el contacto más pleno entre Cristo y nosotros, quiere decir que de la liturgia va a surgir la fuerza, va a surgir la urgencia estar en contacto. Esto se nota particularmente en la Eucaristía. Estar en contacto con el Hijo de Dios que se ofrece por nosotros, es decir, tocar el amor de Dios oblativo, ofrecido, entregado por nosotros, esto conmueve el corazón del creyente y le obliga desde dentro, no con mandato externo, sino con una urgencia del corazón le obliga a contar al mundo que ese amor existe. Entonces, la liturgia es como el corazón palpitante que al mismo tiempo recoge y envía, recoge a los evangelizados y los envía a evangelizar. Ese es un buen resumen. La liturgia recoge a los evangelizados porque en la liturgia los evangelizados encuentran la plenitud de lo que han empezado a recibir y la liturgia los envía a evangelizar porque al ponerlos en contacto con la grandeza del misterio los obliga, podríamos decir, los obliga interiormente, los llama interiormente para que puedan evangelizar. Entonces, continuemos. esa relación entre liturgia y evangelización pues es absolutamente preciosa. La liturgia es la cumbre, lo que estábamos diciendo, el número 10. La liturgia es la cumbre a la cual tiende la actividad de la iglesia y al mismo tiempo la fuente de donde emana toda su fuerza. Observemos que se dice toda la actividad. ¿Por qué? Pues porque en esa actividad están también las obras de caridad. Por ejemplo, está el estudio de la teología, está la vida familiar, todo ello tiende hacia la liturgia. Entonces, observemos, por ejemplo, nosotros que estamos en este estudio de teología, observemos lo que esto implica. Esto implica que uno estudia teología conociendo mejor al mismo Cristo que luego celebra, por ejemplo, en el templo. No es el único lugar para celebrar a Jesús, pero en el templo de un modo privilegiado en la liturgia celebramos. Entonces, un buen teólogo es una persona que cuando abre los manuales, cuando se acerca a las fuentes, cuando escribe un ensayo, está conociendo y reconociendo a Cristo. Pero ese teólogo luego va a la liturgia con esos ojos, podríamos decir, clarificados por el misterio, clarificados en el misterio, cada vez más a medida que profundiza en su teología, y ya conoce mejor al Cristo que le habla, que le sale al paso en la liturgia. A su vez, la pureza del sacramento, la belleza de la celebración, le lleva a tratar con reverencia, con amor, los datos que encuentra en la teología. Número once, es necesario que los fieles se acerquen a la sagrada liturgia con recta disposición de ánimo, pongan su alma en consonancia con su voz y colaboren con la gracia divina. Atención, por favor, a este principio que es un principio litúrgico que viene de San Benito. Tome nota por ahí en algún lugar de sus apuntes. Pongan su alma en consonancia con su voz. Me parece que la expresión latina es algo así como cor concordet voci, que el corazón concuerde con la voz. Como es un principio muy interesante y es un principio que tiene que ver con la participación, necesitamos exponerlo un poquito. ¿Qué quiere decir esto de que el alma concuerde con la voz? Notemos que muchas personas toman como ideal de oración que la voz concuerde con el corazón. Pero la norma litúrgica es que el alma o el corazón concuerde con la voz. Le pido su atención porque este es un tema bien interesante. La oración personal, sobre todo la oración mental, muchas veces es una expresión espontánea de lo que hay dentro de uno. Por ejemplo, aquella persona que está agradecida con el Señor. Entonces, de su corazón agradecido van a brotar palabras hacia Cristo. Gracias, gracias Señor. Te alabo, te bendigo, gracias Señor. Esa persona está haciendo concordar su voz con el corazón. En ese caso, la voz concuerda con el corazón. Estamos hablando de la oración espontánea, oración personal. Esa oración personal puede ser también compartida. Es lo que a veces sucede, por ejemplo, en los que llamamos grupos de oración. Una experiencia que seguramente muchos hemos tenido. Personas que de una manera espontánea, desde su corazón, hablan. Esa oración espontánea tiene su valor, nadie lo duda. Pero obsérvese que la norma litúrgica nos pone en una dirección, no digo yo opuesta, sino complementaria. ¿Cuál es la dirección litúrgica? Es el corazón el que tiene que concordar con la voz. ¿En qué sentido? En el sentido de que la voz me la da la iglesia. Cuando la iglesia pone en mis manos, por ejemplo, la Sagrada Escritura, y entonces tengo un salmo, escucha mi voz cuando te llamo. Señor, a ti acudo, desde lo hondo a ti grito Señor, Señor, escucha mi voz. Esas palabras no me las inventé yo. Esas palabras no salieron en primer lugar de mi corazón. Esas palabras me las dio la iglesia cuando me puso la Biblia o cuando me puso el oficio divino, la liturgia de las horas, en mis manos. Entonces, mi voz dice, desde lo hondo a ti grito Señor, Señor, escucha mi voz. Eso lo dice mi voz. Y ahora, lo que pide San Benito y que ha quedado plasmado aquí en Sacrosanctum Concilium, por lo menos dos veces que yo me acuerde, lo que dice San Benito, lo que dice Sacrosanctum Concilium es, eso que dijiste con tu boca, desde lo hondo a ti grito Señor, Señor, escucha mi voz. O si no, alabada al Señor todas las naciones, aclamadlo todos los pueblos, firme su misericordia con nosotros, su fidelidad dura por siempre. Esas palabras no me las inventé yo. Esas son las palabras del Salmo más breve de la Escritura y esas palabras, ¿de dónde las recibí? Las recibí de la Iglesia. Entonces, yo recibo esas palabras y las hago mías. Lo que en lenguaje informal llamamos hacer mías, hacer nuestras las palabras. lo que llamamos hacer nuestras las palabras. Eso es lo que queremos decir aquí con el lema de San Benito. Cor concordet voci. Que el corazón concuerde con la voz. Es decir, aprende a sentir, aprende a hacer tuyo lo que la Iglesia pone en tus manos y ante tus ojos. Entonces, eso es lo que significa participación. Observemos que este es un gran principio que viene de la más pura tradición litúrgica. Todos sabemos la grande y bella tradición que tiene la Orden Benedictina. Y el gran principio litúrgico de la Orden Benedictina que aquí pasa a ser principio litúrgico para toda la Iglesia es cor concordet voci. Aprende a hacer tuyo lo que la Iglesia pone ante tus ojos, lo que la Iglesia pone en tus manos. Esto quiere decir que la participación, por favor, en sus apuntes, mis hermanos, por favor, la participación no es una especie de diálogo de espontaneidades. La participación no es un diálogo de espontaneidades porque a veces puede tener uno la idea de que la mejor manera de participar es que cada uno se exprese y se exprese. Eso puede tener un lugar dentro de la celebración, pero lo que hace que seamos un solo pueblo es que nosotros hagamos nuestra la voz de la Iglesia. observa, por favor, que esto tampoco es tan anormal. No es anormal de ninguna manera. Piénsalo de este modo. Hablemos de un grupo de oración que es una experiencia que yo he tenido muchísimas veces y seguramente muchos de ustedes. En un grupo de oración cuando la gente va hablando y alguna persona, por ejemplo, hace una petición, te imploro, Señor mira con misericordia a mi hijo que tiene tal necesidad y hace toda una oración. Otra persona tal vez tiene una acción de gracias, te doy gracias, te bendigo, gracias. ¿Qué se supone que debo hacer yo mientras estoy callado porque otra persona está orando? ¿Qué se supone que debo hacer yo en ese momento? Pues obviamente lo que yo tengo que hacer es hacer mías las palabras de esa persona. Si por ejemplo aquella señora está orando dolida por la situación de su hijo, ¿qué se supone que debo hacer yo? Hacer mía la intención de ella. Pues eso es lo mismo que dice San Benito. Haz tuya la oración que no es oración simplemente de este hombre, de este hombre o de aquella mujer o de aquel niño. Haz tuya la oración de la iglesia. Haz la tuya. O sea que la liturgia es como el grupo de oración, pero el grupo de oración de toda la iglesia y de lo que se trata es de hacer nuestra que cada uno haga suya la oración de la iglesia. Esa es la manera conciliar, la manera correcta de entender este 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 término de participación. Y sigue diciendo en el número 12 con todo la participación en la sagrada liturgia no abarca toda la vida espiritual y entonces no se advierte que hay ejercicios de piedad y se puede contar el viacrucis, el santo rosario, etcétera. Bueno, aquí viene un número fundamental, el número 14 que está casi todo subrayado. Es un número fundamental para este tema de la participación. Entonces hay que leer este subrayado que es un poco más extenso. La santa madre iglesia desea ardientemente que se lleve a todos los fieles a aquella participación plena, consciente y activa, plena, consciente y activa en las celebraciones litúrgicas que exige la naturaleza de la liturgia misma. Entonces, fíjate, ¿cuáles son los adjetivos propios de la participación? Participación plena. ¿Qué significará plena? Pues, yo creo que se puede entender de distintos modos. Por ejemplo, participación plena va a significar que participen todos, que nadie quede excluido. Participación plena también puede significar que se participe con la inteligencia y también con la voluntad, con el entendimiento y con el afecto. Esa es participación plena. Dice, participación plena, consciente, ahí está la comprensión. ¿Sí ves la comprensión? Mira, estamos en nuestros ejes transversales. Comprensión, simplificación, edificación. Participación plena, consciente y activa. ¿Qué puede significar una participación activa? Pues quiere decir que nos distanciamos de la idea de que el pueblo es siempre espectador. Claro, ser espectador también es una manera de participar. Sí, eso es cierto. Creo que en alguna de nuestras clases dábamos el ejemplo de lo que sucede cuando hay un concierto, sobre todo si hablamos de música clásica. Hay una participación, evidentemente, ellos son espectadores, pero están participando, nadie lo duda. Pero aquí se habla de una participación activa. Y esa participación activa ¿en dónde entra? Otros números nos muestran que lo que se desea es que haya también actos. Participación activa es la que incluye actos. ¿Y los actos cuáles son? Las posturas corporales, las respuestas, los cantos, las lecturas, las municiones, participación plena, consciente y activa. En las celebraciones litúrgicas quiere, dice, la Santa Madre Iglesia desea ardientemente que se lleve a todos los fieles a aquella participación plena, consciente y activa que exige la naturaleza de la liturgia misma y a la cual tiene derecho y obligación en virtud del bautismo el pueblo cristiano. Es un derecho y es un deber del pueblo cristiano. Al reformar y fomentar la sagrada liturgia, hay que tener muy en cuenta esta plena y activa participación de todo el pueblo porque es la fuente primaria y necesaria de donde han de beber los fieles el espíritu verdaderamente cristiano y por lo mismo los pastores de almas deben aspirar a ella con diligencia en toda su actuación pastoral por medio de la educación adecuada. Bueno, ese es el gran número sobre la participación, el número catorce, participación plena, consciente y activa. Seguimos, por lo tanto, pues hay que formar a los profesores de liturgia, ¿cierto? Yo tengo que formarme en este caso y he hecho todo lo posible. La formación litúrgica del clero, mira esto tan bonito, la asignatura de sagrada liturgia se debe considerar entre las materias necesarias y más importantes en los seminarios y casas de estudio de los religiosos y entre las asignaturas principales en las facultades teológicas. Estamos estudiando algo muy importante. Se explicará tanto bajo el aspecto teológico e histórico como bajo el aspecto espiritual, pastoral y jurídico. Entonces, bueno, ahí vamos, ahí vamos, estamos tratando de hacer esto, es decir, ponerle atención a los aspectos teológicos e históricos, yo creo que eso lo hemos hecho, y también estamos haciendo énfasis en lo espiritual, lo pastoral y lo jurídico, pero en lo jurídico hemos hablado muy poco en este curso, hay que hablar más. Luego se insiste en la vida litúrgica que deben tener los seminarios y los institutos religiosos. Vida litúrgica de los sacerdotes. A los sacerdotes se les ha de ayudar con todos los medios apropiados, a comprender, si ves, ahí está la comprensión, a comprender cada vez más plenamente lo que realizan en las funciones sagradas, a vivir la vida litúrgica, ahí está la edificación, y comunicarla a los fieles, a ellos encomendados. Es necesario comprender, es necesario vivir la vida litúrgica. Y así como se forman los seminaristas y como se forman los sacerdotes, formación litúrgica del pueblo fiel. Los pastores de almas fomenten con diligencia y paciencia la educación litúrgica, porque hay que hacer educación litúrgica, porque hay que comprender, y la participación activa de los fieles, interna y externa. ¿Interna qué es? Que su corazón sintonice con lo que están celebrando, externa que es, que hagan aquello que dentro de la celebración es propio, como lo que tiene que ver con lecturas o cantos, según ya hemos explicado. Cumpliendo así una de las funciones principales del fiel dispensador de los misterios de Dios, y en este punto, guíen a su rebaño no solo de palabra, sino también con el ejemplo. Bueno, eso está muy interesante. Vamos a la parte de la reforma de la sagrada liturgia. ¿Qué nos va a proponer aquí? Como ya lo destacaba uno de ustedes en una clase pasada, este número es clave en la reforma. La liturgia consta, número 21, la liturgia consta de una parte que es inmutable por ser la institución divina y de otras partes sujetas a cambio. Ah, eso está muy interesante. hay partes sujetas a cambio que en el decurso del tiempo pueden y aún deben variar si es que en ellas se han introducido elementos que no responden bien a la naturaleza íntima de la misma liturgia o han llegado a ser menos apropiados. Fíjate que esto que tienes aquí es exactamente la simplificación. Esta es la simplificación. si es que en ellas se han introducido elementos que no responden bien a la naturaleza misma, a la naturaleza íntima de la misma liturgia o han llegado a ser menos apropiados. Ahí está el criterio de simplificación. Los textos y los ritos se han de ordenar de manera que expresen con mayor claridad las cosas santas que significan y en lo posible el pueblo cristiano pueda comprenderlas. Te das cuenta ahí están nuestros ejes una y otra vez. Puedan comprenderlas fácilmente y participar en ellas por medio de una celebración plena, activa y comunitaria. Entonces se habla de los criterios de renovación. Es muy interesante el número 23 porque nos plantea lo que ya sabíamos, ¿no? Como esa dinámica que por una parte ama, conoce, primero conoce, conoce, ama, respeta, podríamos decir venera lo que viene del pasado. La verdadera liturgia tiene que tener ese criterio. Se conoce, se ama y se venera lo que viene del pasado. Pero al mismo tiempo hay que abrir el camino a un progreso legítimo. Mira lo que nos dice sobre el progreso legítimo. Debe preceder siempre una concienzuda investigación teológica histórica y pastoral acerca de cada una de las partes que se han de revisar. Téngase en cuenta además no solo las leyes generales de la estructura y mentalidad litúrgicas sino también la experiencia adquirida con la reforma litúrgica y con los indultos concedidos en diversos lugares. ¿A qué se refiere con reforma litúrgica ahí? Se refiere a los cambios que ya había introducido el Papa no se introduzcan innovaciones si no lo exige una utilidad verdadera y cierta de la iglesia y solo después de haber tenido la precaución de que las nuevas formas se desarrollen por decirlo así orgánicamente a partir de las ya existentes. Entonces esta palabra es bella y es importante. La iglesia es un organismo vivo. Entonces ¿Cómo suceden las cosas en los organismos vivos? pues se nota especialmente en la manera como crece el embrión hasta volverse feto el feto hasta llegar al punto de su nacimiento es de modo orgánico como la planta que tiene primero brotes y luego pues ya tiene algunas hojitas y luego tiene ramitas ramas así de de modo orgánico es decir que los golpes de estado hablando metafóricamente no valen en la iglesia los golpes de estado no son la iglesia es un organismo vivo y ha de producirse ese crecimiento lamentablemente esto que aquí se dice ustedes y yo sabemos que no se cumplió particularmente esta palabrita muchos cambios no fueron orgánicos muchos cambios fueron golpe de estado verdaderos abusos y esto pues lastima por supuesto al pueblo de Dios y lastima la fe se habla de revisar los libros litúrgicos atención siempre que los ritos admitan una celebración comunitaria con asistencia y participación activa de los fieles inculquese que hay que preferirla en cuanto sea posible a una celebración individual y casi privada ahí se refiere a las misas privadas pero se refiere también indudablemente se refiere también a esa pretensión que ha habido siempre ha habido siempre la pretensión de lo que podríamos llamar secuestrar la liturgia yo personalmente trato a toda costa de que no de no favorecer las celebraciones que son aquí como chiquitas como aquí para entre nosotros a ver aquí una misa aquí para esta familia es que tenemos un momento muy especial una misa aquí especial para esta familia o tenemos otra o tenemos un matrimonio y vamos a hacer el matrimonio en una finca de mi abuelo entonces se lleva al sacerdote allá y es evidente es evidente que por el lugar escogido ya esa celebración va a ser completamente privada estoy haciendo memoria de los más de 28 años de vida sacerdotal que por misericordia de Dios yo tengo y yo no me acuerdo haber celebrado nunca un matrimonio en esas condiciones nunca yo nunca he celebrado tal vez me equivoque pero perdónenme si lo digo con un poquito de orgullo yo no no hago eso hay una excepción sin embargo hay casos en que está completamente imposibilitada una persona y completamente necesitada de la eucaristía ese sí puede ser ese sí puede ser un caso entonces hay celebraciones que es necesario hacer eso toca estudiarlo bien y con todas las autorizaciones pero hay celebraciones a veces hay que celebrar la eucaristía en casa de un enfermo esas cosas hay que hacerlas en algunas ocasiones entonces pero son esas excepciones como resulta imposible resulta imposible mover al enfermo y no lo vamos a dejar privado de la celebración de la eucaristía indefinidamente tal vez ahí se puede considerar ese caso pero fíjate que esto va en la misma línea de que la liturgia sea participada y vuelve a aparecer en el número 30 para promover la participación activa se fomentarán las aclamaciones del pueblo las respuestas la salmodia las antífonas los cantos y también las acciones o gestos y posturas corporales recuerde que también el silencio es participación a su manera ¿no? entonces el tema realmente de la participación y de la participación activa es un tema que está continuamente en esta constitución los ritos deben resplandecer con noble sencillez dice el número 34 deben ser breves claros evitando repeticiones inútiles adaptados a la capacidad de los fieles y en general no deben tener necesidad de muchas explicaciones ¿qué quiere decir el número 34? ¿eso cómo se llama? simplificación esto es simplificación pero es una definición muy bonita una definición muy bonita de simplificación noble sencillez brevedad claridad evitar repeticiones inútiles eso es simplificación bueno muy bien luego entonces nos hablan de cuáles son los criterios de relación entre las palabras y los ritos en la liturgia pero nosotros seguimos avanzando porque nosotros llevamos nuestro propio tema el tema de la lengua litúrgica tal vez le dediquemos una clase específica a este tema porque ahí fue traicionado el concilio el concilio en ningún momento dijo odiese el latín suprímase como cosa repugnante que debe estar lejos de los fieles nunca dijo eso nunca y de nuevo aquí está lo orgánico eso de que una iglesia celebraba todo en latín y de repente un año dos años después el latín es prácticamente anatema esto es muy triste es muy triste y eso causó un daño muy grande pero ese daño no es culpa del concilio normas para adaptar la liturgia la mentalidad y tradiciones de los pueblos entonces se ve que se necesita se ve que se necesita ese conocimiento de los distintos lugares y cuál es el gran criterio el gran criterio es la edificación de los fieles se dan algunos números que tienen que ver con las misiones etcétera fomento de la vida litúrgica mire esta belleza el número 41 la principal manifestación de la iglesia se realiza en la participación plena y activa te suenan esas palabras se realiza en la participación plena y activa de todo el pueblo santo de Dios en las mismas celebraciones litúrgicas particularmente en la misma eucaristía en una misma oración junto al único altar donde preside el obispo rodeado de su presbiterio y ministros esa es la unidad ahí es donde se ve fíjate que ninguna acción de la iglesia tiene esa característica donde puedes ver la unidad de la iglesia con ese esplendor en ninguna otra parte esa es la hermosura esa es la hermosura de la liturgia hay que trabajar nos dice el número 42 hay que trabajar para que florezca el sentido comunitario parroquial sobre todo en la celebración común de la misa dominical luego que más tenemos pues tenemos sobre la eucaristía se dicen cosas interesantes que dice el número 48 título participación activa de los fieles la iglesia con solicito cuidado procura que los cristianos no asistan a este misterio de fe como extraños y mudos espectadores ahí está sino que comprendiéndolo si ves comprendiéndolo bien a través de los ritos y oraciones participen conscientes piadosa y activamente en la acción sagrada sean instruidos con la palabra de Dios se fortalezcan en la mesa del cuerpo del señor den gracias a Dios aprendan a ofrecerse a sí mismos al ofrecer la hostia inmaculada no sólo por manos del sacerdote sino juntamente con él oye esto juntamente con el sacerdote es decir la espiritualidad eucarística debe llevar a que los fieles que participan sientan que no es solamente el sacerdote ofreciendo allá sino que en esa hostia me estoy ofreciendo yo ahí estoy yo ahí está mi vida ahí están mis angustias ahí está mi gratitud pero ahí está sobre todo la alabanza esa es la participación activa de los fieles luego viene la simplificación en el número 50 simplifíquense los ritos conservando con cuidado la sustancia suprímanse aquellas cosas menos útiles que con el correr del tiempo se han duplicado o añadido restablezcanse en cambio de acuerdo con la primitiva norma de los santos padres algunas que han desaparecido con el tiempo según se estime conveniente o necesario por ejemplo la oración de los fieles no era frecuente en la misa el salmo responsorial no existía eso es parte de esta reforma litúrgica bueno luego se habla de la riqueza bíblica se recomienda la humilía restablezcas la oración como uno de los fieles después del evangelio y la humilía la oración de los fieles es participación la humilía ayuda a la a la comprensión lengua vernácula y latín en las misas celebradas con asistencia del pueblo puede darse el lugar debido a la lengua vernácula principalmente en las lecturas y en la oración común y según las circunstancias del lugar también en las partes que corresponden al pueblo era muy cauto el concilio muy cauto pero se produjo una especie de avalancha que yo creo que tuvo tuvo realmente repercusiones nefastas la participación más perfecta en la misa que significa que la cual consiste en que los fieles después de la comunión del sacerdote reciban del mismo sacrificio el cuerpo del señor es decir que se consuman hostias consagradas en la misma eucaristía ese es el deseo del concilio que se vea que en la eucaristía el verbo que se utiliza es confeccionar que se vea que en la eucaristía se confecciona el sacramento y se consume el sacramento es mucho más perfecto que utilizar la reserva eucarística sin embargo pues no es que esté mal la reserva ni que estemos negando en absoluto la reserva el valor infinito de la presencia de Cristo en la reserva el sagrado sinodo dice el 56 exhorta vehemente a los pastores de almas para que en la catequesis instruyan cuidadosamente a los fieles acerca de la participación en toda la misa toda la misa que quiere decir liturgia de la palabra liturgia de la eucaristía luego se habla de la concelebración como una manera una manera precisamente de hacer ver la participación y dan unas normas sobre la concelebración luego para los demás sacramentos en el número 59 nos dice que los fieles comprendan fácilmente los signos sacramentales y reciban con la mayor frecuencia posible aquellos sacramentos que han sido instituidos para alimentar la vida cristiana eso es propio eso es propio de las celebraciones de los sacramentos luego los sacramentales como nos habla de la reforma de los ritos sacramentales habiéndose introducido en los ritos de los sacramentos y sacramentales con el correr del tiempo ciertas cosas que actualmente oscurecen de alguna manera su naturaleza y su fin y siendo necesarios acomodar otras a las necesidades presentes el sacro santo concilio determina lo siguiente yo quiero destacar en este texto cuál es el criterio simplificar quitemos quitemos aquellos elementos que realmente no son significativos que son más bien oscuridad oscuridad yo he visto yo sé que el rosario no es propiamente liturgia pero yo quiero contar una historia sobre esto me he dado cuenta que ha sido una costumbre en muchos lugares irle agregando oraciones al rosario me acuerdo una vez que me invitaron a un grupo o no sé si fue un congreso alguna cosa alguna actividad y entonces bueno vamos con el santo rosario uy pero el santo rosario tenía una letanía después de cada misterio ¿por qué? pues porque prácticamente cada persona que mejor dicho con el correr del tiempo cada señora que dirigía el rosario iba agregando su santo y su devoción entonces el uno hacía la la oración a la divina misericordia el otro oración a San Benito contra el demonio otra oración de exorcismo de San Ignacio otra oración de San Rafael por la salud y oraciones y oraciones y entonces dice uno pues pues entonces llega el momento en el que la parte neta del rosario queda oscurecida por todo eso es solo una comparación que estoy haciendo el rito de la confirmación que esté más cercano al como expresión de la iniciación cristiana en el rito de la penitencia mire revises el rito y las fórmulas de la penitencia de manera que expresen más claramente la naturaleza y efecto del sacramento ¿qué quiere decir expresen más claramente? pues que haya una mayor comprensión eso es lo que quiere decir lo mismo se sigue hablando de los demás sacramentos de los sacramentales de la profesión religiosa es bonito lo que dice la profesión religiosa en el 80 dice redactese además un rito de profesión religiosa y de renovación de votos que contribuya a una mayor unidad sobriedad y dignidad ¿ves la palabra sobriedad? esa es la simplificación pero es que está por todas partes aquí en las exequias mira lo que nos dice el rito de las exequias debe expresar más claramente el sentido pascual ahí lo tienes revises el rito de sepultura de los niños y luego pasa al oficio divino y ya veremos que los criterios pues son básicamente los mismos la reforma del oficio que se debe hacer aquí en el número 90 hablando del oficio divino vuelve a aparecer el criterio de San Benito el criterio benedictino la mente concuerde con la voz ahora me parece que la frase de San Benito es mens no cor sino mens concordet voci que la mente concuerde con la voz la distribución de los salmos estas son normas que nosotros digamos ya conocemos por experiencia que los tesoros de la palabra divina sean accesibles con mayor facilidad y plenitud otra vez en el número 93 vuelve el criterio de la simplificación restituyase a los himnos en cuanto sea conveniente la forma primitiva quitando o cambiando lo que tiene sabor mitológico o es menos conforme a la piedad cristiana permítanme hermanos que yo me desahogue con ustedes ustedes vieron lo que dijo aquí quitando o cambiando lo que tiene sabor mitológico si ve que ahí está ¿no? usted puede creer que en la edición de la liturgia de las horas de Colombia hay un himno que tiene sabor mitológico eso sí que me duele a mí no sé cómo cómo se dejaron meter ese gol hay un himno de vísperas que dice habla de si es que quisiera citarlo exactamente que tu mano escribe con signo de estrellas ese himno voy a ver estoy buscando en este momento con signo de estrellas vamos a ver si lo encontramos ese himno es que le tengo tanta rabia y tanto dolor precisamente no logro recordarlo por la rabia que me da por la indignación que me da tu mano lo escribe ¿cómo es que dice? con signo de estrellas ese es el signo de estrellas es el zodíaco es el zodíaco ¿cómo se dejaron meter ese gol? eso es una cosa que yo no pregúntalo al hombre el hombre no sabe pregúntalo al cielo esa es parte de lo que dice vamos a ver si lo encuentro aquí en internet pregúntalo al cielo parece que está aquí mire para que ustedes vean que no estoy diciendo mentiras para que usted vea que si se introducen elementos mitológicos señor tú eres santo lo encontré para que ustedes sepan el dolor que tiene uno de profesor de liturgia Dios mío es una cosa terrible lo que uno sufre a veces mire aquí está es en las vísperas del miércoles bueno ahí dice de San Jerónimo porque ese año coincidió ahí miren señor tú eres santo yo adoro yo creo tu cielo es un libro de páginas bellas do en noches tranquilas mi símbolo leo que escribe tu mano con signos de estrellas que es que es eso que es eso a ver agrandemos aquí para que se pueda ver bien que no me estoy inventando nada empieza proclamando a Dios y dice que adora a Dios y luego dice leo mi símbolo con signos de estrellas entonces que es el zodíaco en que estamos esto es para mostrar que la mitología se introduce que si se introduce la mitología que no es mentira la mitología se mete por eso dice restituyase a los himnos la forma primitiva quitando o cambiando lo que tiene sabor mitológico esto tiene sabor mitológico está en un cierto himno de vísperas de los miércoles bueno vamos llegando prácticamente al final de este texto hay muchas normas particulares que van apareciendo ahí pero aquí vuelve a aparecer el tema del latín mire en el oficio divino se ha de conservar para los clérigos la lengua latina ah en el convento de Santo Domingo debería estarse rezando en latín según esto sin embargo dice para aquellos clérigos a quienes el uso del latín significa un grave obstáculo el ordinario puede conceder en cada caso particular el uso de una traducción vernácula pero se supone que el latín debía estar vivo yo no soy fanático ni obsesivo con el latín no pero lo que quiero decir es cuánto se traicionó al concilio esto no fue lo que se puso en práctica esto es del año 63 acuérdese bueno vamos hacia el final de este documento mis hermanos vamos llegando 108 orientes el espíritu de los fieles sobre todo a las fiestas del señor en las cuales se celebran los misterios de salvación durante el curso del año la razón por la que destaco este número es porque nos da qué es lo que significa comprensión en la liturgia comprensión es orientar a los fieles hacia los misterios de la salvación eso es comprensión de eso es de lo que se trata exactamente de eso entonces comprender es ayudar a que las personas conecten unas con otras conecten conecten pero no sólo entre ellos sino primeramente y principalmente con el misterio de nuestro señor jesucristo que es el que se vive es el que se celebra en la liturgia luego vienen unas anotaciones sobre la música por ejemplo interesante lo que dice la iglesia aprueba y admite en el culto divino todas las formas de arte auténtico que estén adornadas de las debidas cualidades interesante esto cierto para no caer tampoco en fanaticismos o fanatismos la liturgia solemne y vuelve la participación activa ya se va a acabar la constitución número 114 consérvese y cultive ese consumo cuidado el tesoro de la música sacra fomentense diligentemente las cole cantorum sobre todo en las iglesias catedrales procuren cuidadosamente los obispos que en cualquier acción sagrada con canto toda la comunidad de los fieles pueda aportar la participación activa que le corresponde a tenor de los artículos 28 y 30 que por supuesto ya hemos leído algunas anotaciones sobre canto gregoriano canto polifónico y miren el canto religioso popular esto tan bello que dice 118 para mí es una constitución muy bella muy equilibrada tiene claro el énfasis en los aspectos tradicionales pero mira esto tan hermoso 118 fomente fomente se con empeño el canto religioso popular de modo que en los ejercicios piadosos y sagrados y en las mismas acciones litúrgicas de acuerdo con las normas y prescripciones de las rúbricas resuenen las voces de los fieles resuenen las voces de los fieles hasta el final del documento nos está hablando en ese tono en la formación musical de los misioneros procúrese cuidadosamente que dentro de lo posible puedan promover la música tradicional de su pueblo tanto en las escuelas como en las acciones sagradas entonces hay que ver cuáles son las tradiciones musicales de cada lugar y ver cómo se pueden adaptar cómo pueden entrar de distintas maneras seguramente cómo pueden entrar en la celebración litúrgica por eso también habla de otros instrumentos además del órgano tubular cómo deben ser los compositores dignidad del arte sagrado yo creo que esto ya prácticamente termina sobre las imágenes también aparece el criterio de simplificación en las imágenes pero leamos un número que estaba antes miren los ordinarios o sea los superiores los obispos diosesanos y también los provinciales como en el caso nuestro de los dominicos pues nuestro ordinario es el provincial ¿no? los ordinarios al promover y favorecer un arte auténticamente sacro busquen más una noble belleza que la mera suntuosidad qué interesante eso más una noble belleza que la mera suntuosidad ahí está el criterio de la simplificación y ese criterio vuelve a aparecer aquí manténgase firmemente la práctica de exponer imágenes sagradas a la veneración de los fieles con todo que sean pocas en número y guarden entre ellas el debido orden a fin de que no causen extrañeza al pueblo cristiano ni favorezcan una devoción menos ortodoxa porque si vamos a celebrar por ejemplo a San Pancracio y la estatua de San Pancracio llena media iglesia y por allá en un rincón hay una crucecita hay algo que no está en el orden debido bueno mis hermanos pues estos son los elementos fundamentales que nos presenta la constitución sacrosantum concilium ahí ya termina con las insignias pontificales pues indicando el cuidado que hay que tener con esos signos porque es que hubo una época en la que se llenaban se llenaba de insignias pontificales iglesias y parroquias y bueno yo creo que son excesos que se han podido corregir en síntesis tenemos un documento que recoge yo diría lo mejor del movimiento litúrgico es un documento equilibrado es un documento maduro es un documento que sigue siendo norma para nosotros lamentablemente pues ya hemos visto se han producido algunos excesos pero ustedes que son nuevas generaciones ustedes pueden ir dando ese sano equilibrio que fue lo que quiso el concilio gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén